Twitch prohíbe el gambling y apertura de cajas de CSGO de webs de terceros en su plataforma Esta noticia ha sacudido todo el mundo de CSGO y evidentemente la plataforma morada Así que vamos a hablar de esto y otras muchas noticias de shooters en este canal que creo que os va a interesar Por cierto, esto es un nuevo formato en el que voy a hablar un poco de toda actualidad de shooter Juegos nuevos, noticias polémicas y todo lo que surja alrededor de este mundillo de shooters Así que se agradece mucho que le des like, comentes para darle más promoción al vídeo Y por supuesto que te suscribas si te gusta el canal Así que vamos con el vídeo y vamos a explicar un poco todo lo que ha pasado Vale, para ver esta primera noticia de la prohibición de Twitch creo que tenemos que remontarnos a una semana atrás Porque el youtuber Hongo Gagne hacía un vídeo bastante polémico que está teniendo muchísimo impacto Y es que denunciaba un poco la oscura realidad que hay en el CSGO con el tema este de los vídeos promocionados y demás Y entonces este youtuber hacía un vídeo de 20 minutos o más que recomiendo mucho ver Os lo dejaré en la descripción Y es básicamente que explicaba pues toda esta realidad oculta que hay detrás de todas estas webs de gambling Primero pues explicaba toda la publicidad que no de ninguna manera se señala Que esto por ley debe señalarse en muchísimos streamers Que un porcentaje altísimo de streamers de CSGO viven o ganan dinero a base de esto Además de esto cosas como por ejemplo ciertas no diría estafas pero si ocultaciones que tienen las webs Como modificaciones de valor de las armas para que al final el usuario retire menos dinero Algunas tretas legales que hacen las webs para no considerarse un casino legal Como por ejemplo hacer pequeños sorteos de skins en las webs de manera sistemática Para evitar considerarse como una casa de apuestas y no tener que pues todas las restricciones legales que hay en torno a eso Es decir una especie de subterfugio oscuro donde se mueve todo ese dinero Porque hay muchísimo dinero en juego y este señor lo demostraba Que hay con el tema de las casas de skins, de apuestas, de todo de CSGO En general el gambling, toda la apertura de cajas y demás en estos sitios de terceros Pues a raíz de este vídeo, que es una parte 1 además, que luego habrá una parte 2 Se empieza a generar una trifulca increíble y mucho movimiento por redes Y de repente Twitch ayer nos sorprendió con que básicamente prohibía todos los sponsorships Es decir todos los vídeos promocionados o los directos promocionados de skins, de gambling De páginas de terceros, mucha gente se ha pensado que esto podría significar que no podías entonces abrir ya cajas en el CSGO De hecho etiquetaban al propio Rubius y le decían se te acabó, se te cayó la ley o no sé qué Y él decía coherentemente que no, que lo que está prohibido realmente es páginas de terceros En plan Hellcase y webs similares Pero tú puedes seguir abriendo cajas dentro del juego, ¿vale? Dentro del juego podrás, lo único que no podrás hacerlo como vídeo patrocinado o promocionado Esto evidentemente va a ser un duro palazo para el CSGO Porque evidentemente el dinero que está inyectando a este juego y a esta plataforma es bastante grande Y bueno, veremos qué pasa en los próximos días Yo he estado preguntando a Insiders del Tor y me dicen que en YouTube tampoco pintan bien las cosas Y no os asustéis o no os sorprendáis si en los próximos meses también YouTube empieza a prohibir y a echar mano En todo este tema del gambling, ¿no? O de casas de apuestas Porque ya os digo que esto al final es considerado como una especie de casa de apuestas En la que metes dinero en la plataforma Tienes un porcentaje de que te caiga un valor inferior o superior Y bueno, incluso te muestra los porcentajes y demás Y bueno, no sé qué pensáis al respecto Yo sinceramente si me preguntáis sobre si esto lo veo mal o bien Ya lo dije en el directo cuando estuvimos viendo el vídeo A mí personalmente no tengo ningún problema con las casas de apuestas Y no me parece que deban prohibirse Es decir, creo que la gente sí que debería poder utilizar este tipo de sitios a su voluntad Pero sí que es verdad que creo que tienen que hacerse con unas ciertas restricciones Por supuesto, siempre informar de que es un anuncio Y es un vídeo promocionado, un directo promocionado Por supuesto, tener muchas más restricciones para menores Porque a día de hoy no hay De hecho, en el vídeo de este señor, de Jeff Enseñaba que muchísimos menores con 14 y 15 años Pueden entrar en estas web y apostar Y ha habido muchísimos problemas con eso Y en general hacerlo todo un poquito con más restricciones legales Pero creo que tampoco se debería abolir ni prohibir Porque creo que al final debe primar un poquito más La libertad personal de cada uno No todo el mundo es un ludópata Ni un ludópata potencial Sino que bueno, que hay gente que lo hace Hace un poco de su dinero lo que considera Así que esa es mi opinión al respecto Ponedme en los comentarios qué pensáis Lo que sí es cierto Es que todo este mundo del gambling Ha causado muy fuertes estragos Creo que en muchas personas y muchas familias Vamos luego con una noticia súper interesante Y es que se ha mostrado un nuevo teaser De un shooter que me llama bastante la atención Y creo que a vosotros lo harán Esto es un nuevo estudio Que se llama Mountain Top Studios Ya de los que lo nombre Porque creo que va a dar bastante que hablar Y es que el fundador Nate Mitchell Por el 2020 Formó este estudio Fichando muchísimo talento De grandes estudios Como por ejemplo Naughty Dog Que es pues los que hacen juegos Como por ejemplo The Last of Us Riot Games Blizzard Y Valve ¿Vale? Cuatro grandes estudios Pues han estado fichando talento Y está construyendo un shooter Con una estética así como muy cartoon Anime O cómic Que mola mucho Y que está inspirada Pues en este Todo este mundillo de los cómics No se sabe mucho Aparte del trailer Podría ver así como mucho color Una estética que recuerda un poquito más a Valorant Y según se dice Va a estar inspirado Pues muy en Valorant Y se va pues a alejar un poquito más De Counter Strike ¿No? Seguirá este rollito así como más Más friendly Más casual No se sabe si va a ser un tactical shooter No se sabe mucho más Así que nada Estamos esperando a que salgan más noticias Dale Suscríbete al canal Porque en cuanto salga más Os hayan enseñado todo lo que va saliendo de este shooter Pero ya os digo Que a mí me llama bastante la atención Y que creo que puede salir algo bastante interesante Y bastante bonito Por toda la gente que hay detrás Luego Os traigo otra cosa bastante curiosa Y es un juego que se llama Pal World No sé si lo conoceréis Creo que os puede sonar como El shooter de Pokémon Y es lo que estaréis viendo en pantalla Un juego que consiste básicamente Como en un mundo Pokémon O algo muy parecido al menos a Pokémon Donde tú tienes metralletas Armas Y es un shooter como Que vas matando Pokémon Básicamente Vas capturándolos también Los puedes utilizar también como monturas y demás Y contiene unos toques así como RPGs Va a ser un Open World Survival Y va a consistir pues básicamente En capturar monstruos Y también aniquilarlos Creo que bastante divertido Bastante original Aunque no lo creáis Y puede ser bastante disruptivo E interesante probarlo Os dejo también el Wishlist Por si os interesa probarlo Para que os metáis a la lista de espera Porque creo que próximamente Van a invitar a gente Para hacer pruebas Y os traigo otra anécdota Bastante graciosa En el mundo de los shooters Que está hablando mucha gente Y es acerca del Battlebeat ¿Vale? Es un juego que ya os traje al canal Tiene una estética así como Como muy Minecraft Fusionado con el Battlefield Y es un juego Que lo está petando ahora mismo Estaba organizado por un estudio Muy, 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 muy pequeñito Y bueno Salí hace poco JC Stani Subió un vídeo En el que prácticamente Tryhardeaba en este vídeo Y destruía a todo el mundo ¿No? Y mucha gente se enfadaba Y le recriminaba En plan ¿Por qué iba tan tryhard En un juego que Según ellos Es para niños de 10 años Y demás Y que era Hasta lo consideraban Como lamentable ¿No? Y mucha gente lo criticaba Y es que ahora Jake Lucky Ha subido un vídeo De S.R.O.D. Tryhardeando A más no poder En el juego Que quiero que lo veáis Porque vais a alucinar En colores Con las mecánicas que tiene Para mí Posiblemente El mejor jugador De Shooters Que ha habido en la historia Oh What the What the Those guys Were so sneaky I kinda own them No? That's a tank Oh This is not good Oh This is not good Oh My last bullet Yes Y vosotros Que pensáis Creéis que Jugar así De tryharde En estos juegos Es una tontería O no Yo personalmente Creo que cada uno Debe jugar como quiera Y que estas cosas Simplemente enriquecen Y no creo que esté mal Si no Pues te buscas otra partida Y asunto arreglado Y nada Un beso muy grande Muchas gracias por ver Este noticiario No olvidéis Suscribiros al canal Y darle like Si os ha gustado el contenido Y nos vemos en el próximo vídeo Jódete zorra Es una canción Que podríamos cantar A nuestros pequeños niños ¡Inscado! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!